¿Un solo lugar? Voy yo, olvídate. Anotame, ¿eh? Sí, te confirmo ahora antes de que me llamen los plomos de un metro. Hola. ¿Qué haces, Fer? ¿Te agarramos ocupado? La verdad que sí. Estaba a punto de confirmar un aéreo del canal para ir a cubrir la Copa América. ¡A Messi! ¿Te convocó Scaloni? Muchachos, por favor, los puedo llamar en dos minutos. Queda un solo lugar. Si no, confirmo ahora. Lo puedo perder. Sí, Fer. Hablá a Trentilo y los llamás de vuelta. Gracias. Gracias, muchachos. Gracias, sí. Enseguida lo llamo. ¿Cuándo era el próximo partido de Argentina? A ver... El lunes recién, en Cuiabá. Así que ahora lo llamo y charlamos de eso, ¿eh? Pará, 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 Fer. El martes tenés que conducir Romperredes. ¿Vas a llegar? Sí, claro, muchachos. Ustedes no se preocupen, ¿eh? Confirmo esto, vuelvo el martes mismo y... Porque me parece que vas a estar jugado con los tiempos. Salvo que hables con Pitana y te pueda adicionar, no sé, dos o tres horas, como hizo con Brasil. Ustedes no se preocupen. Apenas arreglo los horarios, vuelvo a llamar. Dale, Fer. Tranquilo, no te demoramos más. Sí, gracias, chico. Pará, pará, Fer, la última. Termina a las 22, más el pospartido. Si te tomás un avión de vuelta a las 23 horas... Por favor, se los pido, muchachos. Quédense tranquilos por el programa del martes. Voy a llegar. ¿Y contra qué juega Argentina? Contra Bolivia, última fecha de Grupo A. Pará, Roque, pará. Que Fer haga tranqui y hablamos. Dale, anda, Fer. Pero, ¿se sabe ya si Messi juega? No sé, no sé todavía. Claro, pero mirá si llegás allá, no juega Messi. No llegás a Romperredes. Me dio el pedo el viaje. A ver, hagamos un trato. Cuéntenme para qué me llamaron y me dan toda la información en un minuto y corto. Ah, dale, Fer, a trabajar, a trabajar. Empezá vos, Roque, dale. A ver. Se juega el lunes a las 21 contra Bolivia. Pero eso es todo lo que le dije yo. ¿Algún dato nuevo, algo sobre Messi? Sí, Fer, todavía no se sabe si juega. Está en duda. Chau, me cansaron. La verdad, más vale que todavía tenga ese lugar, porque los mato, si no. No, lo mandaron a Varsky. Acá no hay dudas. Un paso adelantado.